Hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo canal, el día a día les comento sobre este nuevo videojuego de vendias disponible para celulares android y iphones, apple y android y en que consiste este juego, este juego es muy similar a la modalidad candycratch donde tu tienes que hacer filas de objetos para llenar un porcentaje y en base a ese porcentaje atacar al rival que vendría siendo tu oponente y este juego utiliza los personajes de vendias si no me equivoco es el primer tipo de juego que contiene este tipo de modalidad, una actualización constante porque este juego está en constante desarrollo debido a que todavía no se encuentra en español pero pronto lo estará, así que los links de descarga para descargar o preordenar este juego menos haber dicho estarán en la descripción así que entren, preordenen, es totalmente gratis, no es un juego que te cobra, es gratis, gratis, gratis y si me veo que hay mucho apoyo y aunque no lo haya porque me gusta el juego voy a seguir subiendo este tipo de series, esta serie de vendias heroes, vendias heroes, porque es un juego que está bastante bueno, está bien logrado, está bien diseñado, me gusta la historia que tiene el cómo está diseñado, el diseño de personajes y etc, y también redes sociales que las dejaré en la descripción de vendias heroes, donde podrán unirse, hay un servidor en discord donde yo estoy constantemente y donde pueden hablar conmigo y también con los desarrolladores del juego y hacer sugerencias, una de las sugerencias que yo hice fue agregar a choc rock y los aliens de la temporada 3 ya que no se encuentran en el juego todavía pero eso no quiere decir que no deben estar, así que a continuación por si no queda claro en el título, es un vídeo donde me pondré a jugar el juego y trataré de comentar una que otra cosa es un modo historia y hay distintos modos, hay unas cosas que se llaman Omnibault, que son como cajas especiales que te dan al terminar niveles para poder ganar aliens y premios y es bastante interesante porque son niveles, son fases, etapas tu armas, tu equipo, cada alien tiene su habilidad especial, etc, etc y es bastante bueno, a mí me gustó mucho y por eso lo estoy considerado un juego decente para compartir, no lo estaría haciendo, pero es un juego bastante bueno, tiene buena, buen sonido, buen diseño, buena animación la verdad y sale de lo común de Ben 10, no sé si me explico cómo corresponde, pero tiene jefes, tiene villanos básicos y así y así y así, y como ya dije pueden unirse al server de la descripción de Discord o comentarle en Twitter, Instagram o Facebook sus sugerencias y también pueden contactarlos, uno nunca sabe, pueden sugerir cosas, pedir cosas, etc, etc, etc y la verdad es que está bastante genial esta modalidad de cercanía porque al no ser un juego con tanto avance, tanto progreso bueno, los creadores se encuentran bastante cercanos, o sea, bastante, hay una relación, un contacto, una posibilidad de hablar bastante buena y no se, se, hay, o sea, y no se dan tiempos de espera, no sé si me explico, tú puedes mandar un mensaje y en un par de horas ya te lo responden, puedes sugerir algo y ya lo tendrán en cuenta y así, existen códigos, códigos donde te dan Omniboubles que yo espero poder conseguir y poder sortearlos a ustedes, o en la medida de la serie, boom, poner un código para que ustedes puedan conseguir estos Omniboubles, que como ya dije son cajas, cajas como cualquier juego, cajas que se compran con la moneda del juego, con energía, etc, aún desconozco mucho el juego, recién estoy como experimentando así que le estoy hablando en base a todo lo que yo sé, y de momento están los 10 aliens originales ya hay un par de villanos ya conocidos y a su vez hay unos villanos exclusivos de este videojuego y lo más probable es que sigan sacando nuevos villanos porque, bueno, es un juego que está en desarrollo como ya dije, aún no está en muchos idiomas, simplemente está en inglés y no ha salido en todas partes así que tienen que pero ordenarlo y no le digan esto, pero si me lo piden, quizás explique cómo descargarlo si aún, o sea, si no son de los países donde ya están, me explico, que en Latinoamérica acá ya se puede descargar obviamente por APK, pero bueno, eso no es tan legal, así que no podría enseñárselos pero por ahí, por ahí podríamos conversarlo, pero de todos modos están los links de descarga de este videojuego en la descripción para que ustedes puedan preordenarlo y ser los primeros en jugarlo. Habían sugerido implementar una modalidad de amigos para poder agarrar personas y si querés hacer el caso, yo les mandaría mi código y ustedes me agregarían y podríamos jugar en conjunto, hacer directos jugando esto, etc. La verdad es un juego bastante bueno, a mí al menos no se me laguea, no se me joguea tampoco es un juego que tiene potencial, está desarrollado por un sinfín de personas, muchas personas que lo están haciendo con muchas ganas, que ya tienen experiencia en lo que hacen se llama Epic Story Interactive, que es una empresa que sabe lo que hace, ya lo dije y que cada vez le está poniendo más manos al fuego a este videojuego y me encanta porque creo que juegos de calidad de Ben 10 ya no existen tanto porque bueno, el juego del reboot de consola fue bastante... pero creo que esta empresa si tiene el apoyo y la fama podría llegar a producir un juego de consola de sobremesa portátil mucho mejor que el que nos dieron del reboot y espero eso con muchas ansias, porque de verdad que este juego es bastante bueno y ya lo dije mil veces, si no fuera tan bueno como lo estoy diciendo no se los ofrecería y no les diría descarguenlo, o mejor dicho preordenenlo y únanse realmente a las redes sociales, a ver si nos consideran un poco a los latinoamericanos a los que hablan español, porque yo sugerí crear redes sociales en español pero consideraron que solamente íbamos a tener en inglés de momento y en lo personal considero que está bien, pero igual deberían haber redes en español porque hay mucha diferencia entre hablar en inglés y español, sobre todo en la forma de expresarse y eso, así que espero que ustedes me apoyen para así poder sugerirles y decirles oigan, oigan, hagamos redes sociales en español y yo me encargo de desarrollarlas y a su vez eso me apoyaría a mí bastante el tema de crecimiento personal y todo eso pero, por eso, necesito que ustedes demuestren el interés que tiene la comunidad española latinoamericana o sea, la hispana, con respecto a este juego y sobre todo lo que puede llegar a ser este juego iben 10 así que ahora sin más, dejo de hablar, esto ha sido todo y disfruten el resto de gameplay, que por cierto esto lo estoy grabando sobrepuesto y ya después los siguientes capítulos los grabaré mientras juego así que no se preocupen, espero lo disfruten, los links en la descripción y nos vemos los próximos meses que se habrá de ser orbe adiós, bueno, en realidad, adiós yo, mi voz, espero seguirán viendo el juego y no micheis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!